La ocupación al 100% de lunes a lunes, ¿es así? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí, se está trabajando a full, como te decía recién, al 100% de lunes a lunes. Hace varios meses que estoy sin descanso, por suerte, pero sí, se está trabajando muy bien. Tuvimos años complicados. Ustedes saben que para lo que fue todo el rubro de gastronómicos y hoteleros, fue un sector muy golpeado con la pandemia. Y bueno, recién este año, en 2022, con la vuelta de todas las actividades, logramos que el hotel vuelva a tener la ocupación normal, digamos, que tenía anterior a todo este tema. Me decías también, ¿los días de semana tiene más ocupación que los fines de semana? ¿Es así? Sí, es así. Nosotros nos manejamos con mayor cantidad de gente durante los días de semana. Siempre fue así. El hotel se maneja con mayor movimiento de gente, porque los días de semana contamos con mucha gente que viene a trabajar. Viajantes o personas que vienen a realizar diferentes actividades a industrias o comercios de morteros. Y los fines de semana está más relacionado a si hay actividades deportivas o sociales en la ciudad. Siempre falta. Es un lugar muy concurrido. Y gracias a Dios estamos trabajando todos bien y siempre falta capacidad hotelera. Sería buenísimo tener más capacidad y poder contar con más capacidad hotelera en morteros. La gente no tiene ni idea el flujo de viajante y de gente que viene a morteros. Totalmente. Mucha gente. Y los fines de semana o son fiestas o son eventos. Ponerle ahora bien eventos de bocha, dos fines de semana seguidos. Este fin de hubo de basque. O sea, todos los fines de semana hay un evento y gracias a Dios se completa siempre. Nosotros estamos expectantes de ese tema, por supuesto, me imagino, como todos los comerciantes de morteros. Estuvimos participando de todos los que fueron los encuentros de las ciudades portales, como para ver cómo iba a ser todo este movimiento nuevo con el parque. Lo del Parque Nacional de Cenusa terminó de coronar esto, ¿no? Sí, tuve un par de gente que han venido y han venido para visitar el bajo. Nosotros tenemos 12 habitaciones y gracias a Dios la mayoría de las veces tenemos casi siempre el 100% de capacidad. ¿Y todos los fines de semana? Sí. ¿Todas las semanas también? Sí, sí, casi siempre. Con viajantes en la semana, bueno, hay cosas que están haciendo en morteros, obras, entonces hay gente que está por mucho tiempo y los fines de semana siempre o algún evento o alguna fiesta familiar o cosas que hay con respecto a eventos en morteros. Siempre es mejor con tiempo, si hay algún evento o algo, por lo menos con 15 días de anticipación. Si no, bueno, dentro de la semana se va reservando. Pero bueno, si saben ya con anticipación que vienen, siempre es mejor con tiempo. Nosotros, bueno, obviamente hay una reserva y se van tomando las reservas con tiempo. Con relación al parque, esperemos que sea fructífero para todos, no solo para los hoteleros, sino para los gastronómicos y todos los emprendedores que tanto lo necesitan de morteros y de toda la zona.